¿Qué tal amigos? Estamos en un video especial de un lugar increíble en la sierra norte de Puebla que es Chignahuapa, tierra de las esferas, pero aquí también es un lugar de origen de un gran actor de la comedia mexicana como lo fue el cantante, mejor conocido como Capulina. En la época de los años 80 y 90 pues tuvo una gran fama con su humor que era dirigido principalmente hacia los niños y bueno, él es el rey del humorismo blanco como lo llaman por ahí. Así que si vienen aquí a Chignahuapa, no dejen de visitar este increíble stand-up que nos recuerda que hay grandes personajes con orígenes muy interesantes como las para nadie, desde Chignahuapa. Así que ya saben amigos, suscríbanse al canal, denle like a nuestro video y ya saben que los mejores stickers, las mejores playeras, están aquí en Chignahuapa con Hardworking Urban Bloss. ¡Gracias!